Vamos para allá, Ángel, de verdad que te deseo la mejor de las suertes del mundo, ya te estoy compartiendo pantalla, así que vamos directamente por aquí Ángel va prácticamente igual que David, eh, o sea, prácticamente igual que David O sea, que es... Hoy sigas con lo mismo que él Esperemos, esperemos, sería muy bonito, eh O sea, sería muy, muy, muy bonito Así que, vamos para allá, Ángel Te deseo la mejor de las suertes Vamos a ir ¿En el banner entonces está Gelbran también o Gelbran? En el banner está Gelbran y Escanor Bueno, Gelbran, Escanor lo tupe y me vale también Gelbran, Escanor, Galant y luego estos dos mierdas que han salido más que lo que me gustaría Ah, y la Elizabeth, por cierto Que también está Gelbran, Escanor y el Demon Meliodas, el resto... ¿La Elizabeth la tienes? Ah, no, no, la tengo, claro, no Pues mira, si sale la Elizabeth también Es que claro, 31 hay que tirar, ya lo sabéis, gente Seguid los consejos del tito que hace 31 hay que tirar Vamos para allá, Ángel, de verdad, mucha, mucha suerte, tío Vamos para allá Fuera Wills de la comunidad ¡Mantenemos vuestro juego vivo! Respetadnos Le he metido más pasta a este juego de la que me gustaría admitir Y más que le voy a meter Es que hay skins muy chulos ahora mismo, hay gente Vale, empezamos flojito, empezamos flojito Empezamos flojito Se viene ¿Cómo? Que no me entero muy bien de cómo son las animaciones A ver, de momento, vale Cuando veas esto en azul, dices, bueno, hasta luego, ¿vale? Bueno, hay bastante tensión No está tan mal, yo qué sé Está bien, está bien, está bien Hay que mirar al lado positivo Correcto, siempre hay que mirar al lado positivo Porque si no, nos acabamos pegando un tiro El primer paso es aceptarlo, es cierto Es cierto, ¿vale? Tenemos spade... ¡Uh! ¡Nos ha hecho! ¡Eh! ¡SSR! Vale, 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 vale Vale, vale, vale Empezamos bien, gente Empezamos bien ¿Vale? Tenemos SSR La Elizabeth fue epiquísimo Pero al fin y al cabo, la Elizabeth Queráis o no La tuve que tirar hasta el 10 para tenerlo A mí el que me dolió fue el de Lilia El de Lilia fue... Es que yo tiré... Yo tiré... O sea, tiré 61 Me salió Y lo tiré todo ¡Eso es un normal, gente! Pero bueno... ¡Oh! ¡No, no, no! Bien, 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 bien Casita sin hacer nada Tal cual, eh, Chechu Tal cual Son dos posibilidades, eh, gente Aquí viene el primero Joder, ya te conocen las posiciones, macho Eh... Sí, ya más sometes Que he sumoneado mucho, Ángel He sumoneado mucho Bueno, una moneda Vale, lo tenemos Aquí está Y... Otra moneda Lástica Los tiene los dos 6 de 6 ya, ¿no? Los dos, sí Olvidemos esto De los pocos que tengo 6 de 6 de oro A estos dos ya al house Son los únicos que les subo la última ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Pecado y hock, eh! ¡Pecado y hock! Pero escúchame, ¿qué pasa? ¿Cómo estás saliendo? Otro dos Confiemos, confiemos A ver, lo único que te garantiza dos Es Scanner O sea, nada más te garantiza dos Me gustaría que cuando metiesen la animación de Lost Bane Te garantizasen dos Pero realmente ya está confirmado El JP no funciona así O sea, el JP Lost Bane no significa que te den dos Pero bueno De momento vamos muy bien El Lost Bane promociona de Bane Para diferenciarlo del Star ¿Dos? Otro dos Bien, bien, bien Aquí está la Ellie Del Hawk Bueno ¿Dónde está la junior? Not bad Esta viene muy bien Vaya No vas a ir todas las elijón del juego Son monedas Sí, sí, al fin y al cabo sí Y siempre nos vendrán bien en algún momento Bueno, luego cuando salen los mandamientos Que cuestan 10 Sin duda Ya sufrí de molla Ojalá en Lost Bane garantizasen personajes destacados Estaría guay, sin duda Es azul y demonio Pero unas meliodas Es una mierda Están las cuentas tú también Mira a sus pechotes sin censura Como gusta, gente Como gusta Bueno, de momento vamos muy bien 4 SSRs en 3 tiradas Esto no es muy habitual, la verdad Desde aquí vamos bien Ahora los que están saliendo un poco De momento aguantamos ¿Cómo conseguiste el melee? Le salió en 2,70 66% de demon melee Dios El multi de la dudación 1111, bonito número Después de 2 con 2 SSRs Sí, a ver Ojo Marquita SSR La ramita La ramita poderosa, gente Ahí tengo mi suerte para sacar el de bomba Fue un porcentaje SSR ¿Cómo? Fue un porcentaje SSR Sí, la verdad es que sí Estoy cumpliendo Estoy cumpliendo Venga va ¿Será un fake out? Puede ser El palo, gente El palo Vale, no es un fake out Es el primero Bueno, otro monido La ramita, gente La rama del árbol gordo Enchanton Vamos, tenemos Hawk Siempre que hay Hawk Hay felicidad Hay posibilidades Mucha gracias a todos por los followers De verdad Absolutamente todo el mundo ¡Oh! ¡Pero qué pasa! Este ya sí que tiene que ser, ¿no? Ya toca Hombre, sí, ¿no? Ya supongo que sí Que sepáis, gente Que en estas tres horas de directo No os he metido ningún anuncio Os tengo que meter alguno Fake out ¿Había Hawk? No había Hawk, ¿verdad? Vale, aquí viene el primer SR ¿Cómo consigo gemas rápido? Vas a la tienda Y le metes la cartera Métenos lo que quieras Y anuncios también Maravilloso Así me gusta, gente Que me deis consentimiento El palo de Dios ¿Qué pasa hoy? Tal cual, ¿eh? Vale, el último es el fake out Vale, vamos para allá Aquí lo tenemos La de Eldrish de los huevos 40% Y llevamos como 6 SSRs, ¿eh? Sí, sí Muchas gracias a TheSoul Por esos 17 mesazos Apoyando contenido Mucha, mucha, muchísima Hawk Palito Marquis Esta no la veo Esta no la veo No, esta, esta Ya ha tocado Ya ha tocado Muchas gracias De Sausar, de verdad Muchas, muchas, muchas gracias Mardita de Eldrish Están saliendo muchos, ¿eh? Muchas de Eldrish Qué pesada es De Eldrish me salió Starry Son monedas al final Sí, supongo que sí Otro palito, ¿eh? Otra vez No ha hecho Hugo No ha hecho Hugo ni nada, ¿eh? Sinceramente Que haces el nuevo niño del palo Vale Aún estamos a una del primer SSR garantizado Sí, pues ya van Doscientas y pico Sí, es que bajan muy rápido Es doloroso Pero bajan bastante rápido Al de Mil Diamantes Al de Mil Diamantes Saca una rotación De puros SSRs Y al Free to Play Le salen dos SSRs Y uno siempre Willyrex Es cierto Es cierto Es bastante cierto ¿De Eldrish waifu O también se consiguiera niña? A ver, yo no la veo muy waifu La verdad, no voy a mentir Pero porque en sí El personaje me da un poco de asco Venga, va Ángel, lo tenemos aquí, va Lo tenemos aquí ¿Cuántas llevamos? Dices, doscientas y algo Me tenía mil doscientas ¡Ojo! Treinta y algo Pecado y jo, ¿qué? Bueno, bien, bien Hay posibilidades Están pego ciento cincuenta para nada Efe, gente Dale, ahora Me tiro otra rotación Yo creo Sin palante Claro que sí Eramos ritual Supongo que sí Deberíamos necesitar un ritual El cielo en animación Se supone que Que salga un ¡DOS! Se supone Que el hecho de que te salgan Las estrellas Significa que va a salir un pecado Gente Y había un poco de SSR Hay posibilidades Va Vaya La madre que lo parió Bueno, puede ser todavía ¡Eres muy pesada! ¡Muy pesada! Pero podía salir la otra Que no la tengo, por lo menos Ya Te odiamos Obviamente ya han salido los pecados Aún puede salir Va Aún puede salir El verde Más monedas Más monedas Más monedas Continuamos, ¿no, Ángel? Sí, sí, dale Vamos para allá Por lo menos hasta que salga uno A mí me falta Kaze Kaze Satipación Sin duda Sí, es muy buena Muy buena Vale, tenemos marquita El Helbrandt Deldi Deldi tiene 23 23 años Se le ve joven Vale, pues ya sabéis Podéis haceros cosas Enchantor and Blazing Lo gana Asumimos la derrota Y pasamos al siguiente punto Muchos SSRs No tenemos Demon Meli No tenemos también carta nueva Que estaría bien Dupe de Escanor Nos falta Dupe de Escanor Nos falta ese Elizabeth Hugo ¿Qué tal la mañana de Subon? Bastante intensa Pelirrojo Bastante intensa ¡Oh! Por la carísima Había que confiar Había que confiar Para contentar al pueblo Cosplay de Sakurashan Y te perdonamos Los dos últimos banners Va, 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 va Me suena usar asegurado Pero no me liodas Y me quedé sin gemas F Vale, uno más No, otro más ¿Ya tiraste? Sí, ya tiré Ya tiré, Ruti Madre mía, cómo baja Se va a ludar de monedas Sí, ya te digo, eh Vamos, Hawk Vale, esta pinta pochilla Pero bueno Vamos a ver si hay suerte Ya me jodería ¿Cómo vas? Vamos bien Pero al mismo tiempo O sea, muchísimos SSR, gente Muchísimos SSR Pero no el que buscamos Es que es muy malo Pero vamos Por lo menos SSR Puede bien No tenía casi monedas El platino Lo dije antes Es mi poder mágico Divine Justice Que no Ramita Este pinta pocho Pero bueno Vamos a ver si hay suerte Yo confío en la ramita Más de lo que confía la gente SSR es de los malos Sí, pero al fin y al cabo En este tipo de banners Más allá de Scanner Al final las monedas te hacen falta Claro, más allá de Scanner De CoinShop Y Hellbra Y las ultis y demás Sin duda A ver aquí Joder A ver, ya tocaba No me voy a quejar Porque Claro, es que antes han salido muchos Pero no entiendo No entiendo nada Va, el último El último en la rotación Dorime Ameno Jop Ni un sol, eh No estás ¿Qué pasa live? ¿Cómo estás? No han salido los canores, eh, gente Han salido varios Streaming de mañana Es que ha salido algo interesante Han salido varios Claro, han salido varios multis de dos Pero ninguna animación de Scanner Pero en ningún banner, eh No es que no me hayan tocado en este Bueno ¿Cómo van los Summons? Este está siendo doloroso Están empezando a bajar más Más los diamantes De los que me gustaría, eh A ver, yo de momento tampoco lo veo tan mal Porque son muchas monedas Ya, pero... Si sale Si sale No está tan mal Si sale en la siguiente Dos quintas Esperando que vuelva al Blaze Quiero ver mi streaming de Naruto El otro día hice streaming de Naruto Y fue increíble Bueno, el rojo por lo menos Un dupe útil Algo es algo Algo es algo A mí es que cuando no hace Hugo A mí cuando me empotra Ya no confío O sea, cuando no me hace Hugo Aún hay veces que confío Pero cuando me empotra Ni Hugo La espada esta es la peor Peor la rama Oh, Dios mío ¿Cuántos tuyos? Cuando quieras parar Dímelo, eh No, no Tú dale Por lo menos Yo que sé Si bajo de 400 Ya me lo empiezo a plantear Son muchas, tío Son muchas Vale Multipocho a priori Vale, aguantamos Me está doliendo hasta mi Normal, normal A ver Si, pociones de estamina Para los 100 días Sin duda O sea Pociones de estamina Dios mío Tenía huevo ya Si es que últimamente Tampoco he volvido tanto Pociones hay a porror Pero claro Y monedas de oro también Ya te digo Para comprar más dupes Y para comprar tal Sí, sí La verdad es que Después de Después de las veces Que nos ha hecho cosas antes Ahora está un poco Un poco estrecho, eh Me ha salido Me ha salido Me ha salido Después de 270 Y la verdad es que Ahora llevamos bastantes Y me está doliendo bastante Oh Dos multis, va Dos multis Está confirmado Está difícil sacarlo Sin suerte Hombre, está claro Es lo que hay Que el banner en sí No te garantiza nada O sea Porque haya un poco más de raid Hay que tener suerte Volvemos a lo de siempre No hay más ¿Va a haber algún evento Tocho los 100 días? Sí Lo hará Correcto Que en el Naruto 100 días 100 días 5 Vale La ramita fuerte La ramita fuerte La ramita da suerte De estamina Yo hubiese dejado Esas gemas en mil No, pero Que gente Que Ya no es cuestión De buscar los personajes Óptimos Ya no es cuestión De buscar tal Cada uno Sumoneará más Al personaje Que más le guste Porque al fin y al cabo Hay que jugar De este modo También a los gachas Sí, lo que pasa es que es eso Que dicen que no es tan bueno Si no está la Si no está la Lilia La otra te lo vas a asegurar Cuando salga Por 200 y pico ¿Qué hacemos? Dale, dale Otra más Otra rotación más Y ya ¿Cómo estás Alex? Espero que salga De verdad Ya vamos mereciéndolo Vamos No Te odio Este muchacho Se va a cansar de jugar Contra las potis Sí, verdad Va a tener para estar en auto Bastante rato Vamos, Hugo ¡Vamos! Tenemos Hawk Tenemos Hugo Tenemos SSR garantizado Lo tenemos Lo tenemos Dice que el Papu da vida Ha tirado 1230 gemas Los demás personas No han tenido el demon Parece que ha roto el juego Sí, igual es eso No, no lo ha tirado Pero que Entiendo que lo dirá Irónicamente Porque tenía 1230 Y ha tirado 30 Va, aquí lo tenemos gente Confianza, confianza Confianza, confianza Es el último O el penúltimo Examen terminado ¿Y qué tal, Mario? ¿Cómo ha ido el examen? Danoslo 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 Por favor No ha salido ningún Pero había Hawk Creo que sí, ¿no? Ah, sí, sí, había Hawk Sí, sí A ver La lista ¡Vamos! ¡Let's go! Lo tenemos Ha costado Ha costado Ha costado No sé si terminado la rotación Yo no lo haría Pero Yo no lo haría Pero voy a hacer caso Lo voy a dejar así ya Yo no lo haría Has tirado muchas, eh Has tirado muchísimas Sí, sí Ni multi por mar Ni pollas, ¿eh, chat? Ni 20% Ya está bien, eh O sea Vale que os guste el espectáculo Pero creo que ya lo ha dado bastante Que tenía aquí 1200 y pico Pero bueno, Ángel Ha costado Ha costado Pero ha salido Está muy bien Enseña las monedas Tengo curiosidad Tengo un huevo Ese 20 está feo De platino no tanto Pero de Del otro Ay, que esto no es Perdón, es que estoy acostumbrado a golear 22 de platino Nada mal De oro y plata tengo Aburrido 264 de oro 400 Y tengo 100 pociones ya, eh Escúchame Me gastaría ¡Gracias!